¡Oh yeah! Así que este es el verdadero yo, no este, este, no este, triunfador, fracasado. Ahora vean este palacio, en él todo el mundo está bajo mi mando, miren esto, ¿sirpiente? ¿Chef? Y voz cantante. ¡Oh sí! Es que la nación soberano, es el máximo ser humano, es el alfobega de principio a fin. Todo gira alrededor, de su capricho y su cantor, porque el mundo es perfecto solo así. ¡Así! ¿Quién es él? ¡Quién es él! ¡Quién es él! ¡Es del mundo, señor! ¡Quién es él! ¿Es genial o qué? ¡Quién es él! ¡Yeah! ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. ¡Perdón! ¿Decías? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Quién es él! ¡Quién es él! Es genial, ok Que lo sabes, es el gusto del señor Vamos, yeah Vamos Ha, boom baby